¡Hola chicos! ¿Cómo están, Seferi? Pues estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión, chicos, estamos en Pixelmon y tengo una noticia que darles. Rowlet, Dark Tricks, ya no está con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora está Charmeleon. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¡No te mereces el respeto! Y chicos, me cambié de servidor. Ya no estoy en el servidor de Rubí. Estoy en el servidor de Esmeralda. Así que vamos a empezar aquí. Ya estamos un poco avanzaditos. Llevamos unas horitas en este servidor. No llevamos tanta cosa. Pero tengo noticias que darles. Ya me habían dicho en los comentarios algo por ahí que se hizo realidad. Pero pues no lo grabé. Lo siento mucho. Y chicos, vamos a empezar. Estamos en la base del clan. Como verán, aquí es la base del clan. Aquí dice casa. Y dirán, ¿dónde está la base? Pues chicos, abrimos este árbol. No se preocupen. Y que suceda la magia. Ok. Cierro aquí para que nadie me vea porque es un árbol secreto. Y aquí es la base, chicos. Espero que les guste. No le creas, compadre. Así le dijeron a mi hermano y ahora estoy lleno de sobrinos. Ok. Vamos para abajo. Y pum, vale, chacalaca. Aquí es la base, chicos. No está muy bien decorada porque, pues, como les digo, empezamos hace unas horas. Aquí tenemos unas cosas. Allá tenemos otras pocas de cosas. Más que nada son piedra y tierra y 10 pokebolas, creo que era. Chicos, subimos y vamos a empezar la aventura. Ok. Vamos a cerrar por aquí y pum, pam, pim, pam, pum, pam. Chicos, empezamos esta aventura. Me voy a desmutear para hablar con mi compañero que está ahorita. Y en 10 minutos entra el otro. Así que vamos a empezar. Buenas. Buenas. ¿Qué, ya? ¿Me escucha usted, señor? Buenas tardes, amable caballero. ¿Dónde se encuentra? El RTP no funciona. ¡Madre mía! A ver, ¿voy a hacer RTP yo o empezamos por aquí? Mira, hazme TP y te enseño la base. Te enseño la base. Para que la peas. Ah, pensé que estaba en mayúsculas. Aquí está la base. ¿Te gusta? ¿Te gusta la base? Aguanta, aquí está. ¿Te gusta la base? Me gusta mucho este hongo. Bueno, ven. Increíble. Entra aquí. Aquí. Ahí. Agáchate. ¡Búmbale! ¿Qué tal? Vaya. Ah, no puedo robar. Ah, perdón, carnal, en la cosa, hombre, discúlpame. ¿Te gusta la base? Por arriba. Brinca. Exacto. Déjame romper arriba. ¿No sabía que Pixelmon tuviera estos mods? Bueno, fuck. Pero bueno. Que este mod tuviera estos. Bueno, señor Rodri. Pero bueno, vamos a conseguir unos pokémones, ¿no? Hombre, yo tengo un mod que es nivel 11. Tengo un Charmeleon y unas sorpresitas por ahí, escondidas. Que la verdad estuvo muy, muy random. Pero bueno, luego las enseñaré al final. ¡Uy sí! ¡Ya está muy creíble! ¿No ves algo por ahí de roca, tierra, nivel bajo? A ver. Es que es un boss que no va a haber ninguno. Le hago RTP y cuando aparezca te... ¿Haces TP? Sí, porque yo traté de hacer RTP y no me dejó. Segundo. Hace TP. Vaya. Estoy en el desierto. Eh, perfecto. Ojalá haya tipos tiernos. ¿Estamos? Por aquí. ¡Yedit! ¡Eh, un Yudu! ¡Ataca! Toma. Instaculate. Esta sabana, ¿no? ¿O qué era aquí? No me carga el mapa. Es sabana, exactamente. Ah, sí, sabana. Y por cierto, vuelo donde lo consigues. Esa es una excelente pregunta. ¡Muy buena pregunta! Me imagino que se puede comprar. Hay una tienda en el spam. Sí, sí, sí. ¿Qué nivel soy ya? ¿Sabes qué podemos hacer también? Ir al... Nivel 13. A ver. A la zona safari. Escuché un... Escuché un ruido de conexión. Buenos días, buenos días. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. ¡Ey! Todas las horas fáciles. Todas las horas. ¿Qué? Perfectísimo. ¿Un Diglett? No, no huyas de mí. Déjate farmear. ¡Encontré agua mística! Diglett ha muerto. Lo que quería. ¡Eh, un Cubon! Tengo a tu madre. Tengo a tu madre. ¡Ah, la mierda! ¡Qué cruel! Eso me dolió hasta a mí. Esa cosa ni sentimientos tiene. ¡Buah! Me dejó media vida. ¿Qué arma? ¿Con qué me pegó? ¿Huestro Merank? ¿Tiene huestro Merank tan...? No, no, no eres más rápido que yo. Eso es todo. Que me salió con naturaleza para velocidad. Mira, lo que podemos hacer... Podemos hacer un reto. Capturamos a un Pokémon al azar y lo metemos al... ¿Al World Trade? ¿Al World Trade? ¿Wonder Trade? Intergando tradiciones. Ajá, y el que le salga el mejor, gana. ¡Lol! Sí, 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 o sea, está bueno. Sé que esto funcionará. Yo sé que sí. Porque no sé lo que voy a hacer sin... Si muero, pierdo cosas o tengo... Mantengo el inventario. Eh, la verdad no sé. He muerto. ¿Así te las pierdes? Seguramente. Perfecto. Guardo mi diamante. Diamante. ¿Del kit este de inicio? Sí, solamente tengo 10. ¿Qué tengo otro? Tengo otro. Creo que ya los vendí. Mira, aquí hay una Pokébola. Ya está. A ver. A ver. Vaya jaboca. Ahí está, sí. Hay una Pokébola abajo. Una Lulevall. Mira, ¿qué hay otra? ¿Qué hay otra? Guau, encontré... Vaya Ango. Parálisis Hell. No creo que nada me paralizo. Hay que salir a azar todo. ¿Te imaginas? Encuentro vuelo. Ojalá. No, este... Encontré... Mira, que hay otra, que hay otra. ¿Estás ahí? Pura... Vaya, me sale a mí. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué sale? ¿Eh? Ah, una poción. A lo que iba. Geodudes. Eh, otro Pokébola. Eh, algo tirado. Vaya, una carta. ¿Carta? Qué útil. Antihielo. Una Wikibarry, ¿para qué? Acá hay otra. Esas barries que son especiales en embarazar los... Los lures. ¡Máximo revivir! Entonces, ¿qué le sale? Aquí. Wave male. Eh, pumpkin barry. Eh, encontró una ultraval tirada. ¿Neta? Ya es mío. Eh, eso era mío. Vete que hay una aquí, ¿no? Los lures son para hacer que aparezcan... Max elixir. Con las vallas se pueden hacer algo que se llama lure, y si te lo pones, aumenta la probabilidad que salgan Pokémon, por ejemplo, tipo juego, o pues uno para que salgan más coles, salgan chimies, o que salgan más probabilidades de que el Pokémon tenga la habilidad secreta. Interesante, chimo. No, aguanta, habilidad secreta. Eh, ¿hay Pokémones con habilidad secreta? Sí. Que valen bastante. Sí, eso sí. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso... Pero voy a agarrar aquí a Cacnia. Es ni... No lo mates, por favor. Bien. Para hacerles de habilidad secreta se necesita... Apicot berry, bloom berry, etasha berry, y star flurry. Es que para... Es que para... Se necesitan muchas cosas. Muchas cosas. Me dejó media vida. Igual tenemos un problema. Bueno, yo tengo Cacnia. Cuando tengan un Pokémon, así aleatorio, me avisan. Empecemos al mismo tiempo. Ah, pero yo quiero... Rayo, yo quiero este Pokémon. No, 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 sí, o sea, agarras otro. El que no quieras, y me avisas. Toma, Pokébola, a tope de vida. No te escapes, por favor. ¿Estás peleando? Sé buena persona. He muerto. Ah, Sandy. Diferencia. Buen mixto, buen mixto. No me mates. Uy. Tengo... Tengo una Máster encima, boludo. Lánzale a Pokébola, lánzale a Pokébola. No, es que está a tope de vida. Esa cosa no se va a atrapar. Bueno, inténtalo, inténtalo. No quiero gastar, nada. Bueno, dale, dale. Esta la voy a capturar yo, ¿no? Se tira una por las risas. ¡Eh, eh! ¡Se está muriendo, Javi! ¡Se está muriendo! ¡Lo salvo! Uy, lo salvé, no, lo salvé, lo salvé, lo salvé. Tienes mi respeto, Stark. Listo, se ha capturé al Pokémon para la... ...mércamo de la Jefe. ¿Su evolución es este... ¿Es siniestro tierra o solo es siniestro? Sí. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Ah, le da lucha. Le da psíquico. Le da agua. Si quieres, trato de capturarlo y te lo cambio. Le da hoja. No, es buen vicio. Porque si... Intimidación es una buena habilidad. Ostras, tiene intimidación. Pero esa no es su habilidad secreta. Confío plenamente Confío plenamente en que este ataque No lo va a matar Uy, otro más así, otro más así Eh, mira un Volto A su izquierda Le voy a dar Tacleada porque si me sale Criticum Voy a llorar sangre Dale Pregunta Del millón No, no Le puse run pero como estoy en este Con tormento ¿Con qué la capturo? ¿Pokebola o ultra bola? Entraron a ultra Es nivel 19 Dale, dale, dale Uno, dos, tres Listo, frago Ahora, por favor Bájame la velocidad, súbeme el ataque Chéqualo, chéqualo No pinta No, no pido mucho No me jodas La naturaleza que quería Huevo, huevo Ahora agarra uno Ramton Algunos centímetros más tarde 25 Eh, trapiche Puedes, ahí está abajo Cualquier nivel Puedes, puedes A ver Puedes Slash menú Slash menú Wondertrade Intercambiar Ponle Wondertrade Arriba a la derecha Derecha Ajá Dice Wondertrade Ya Te das click Intercambiar Seleccionas el Pokémon que no quieres Moodkill Eh, bueno Si no te lo quieres Si no te lo quieres Y le pones confirmar A ver, sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo Sáquenlo Tengo un fucking drampa A ver si esto es de tu talla Boom Otra No, jescoo Creo que ganó Ganaste Jajaja Nivel 32 Ahora sí viene lo chido Eh, no encuentro sobriedad ¿Dónde está sobriedad? Oh Sí, 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 sí Sumari No, no quiere que me atacara Nivel 38 Yo soy 18 Ah, y está natural Sí, me va a matar Era obvio que me va a matar Eh, qué quieres hacer Aún lo tengo Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Aún lo tengo No, váyanse de aquí Váyanse Es mío No, se me rompió En ese momento Zell sintió el verdadero terror ¡No! Tío Un minuto y medio Ostras, santo No, 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 no Lo había pantalado paralizado Lo había dejado en vida roja Y de ese ¿No lo agarraste? ¿Con qué me...? Eh, eh Disculpen Con permiso Abra un paso a un anciano ¿Con quién irán a esa cara? No, 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 no ¿Qué tiene Sucker Punch? ¿Cómo puedes tener Sucker Punch? ¿Túyo? Déjame huir, compañero No había hecho bien, no había hecho bien Madre mía No me mates a mi cocodrilo Mi cocodrilo Darks Sí No Esta noche me voy a manosear Oh, no Excavar No, aquí puedo escapar No, exactamente el rey de Thor Oye Lo atrapaste Vaya, increíble Sí Acuérdate Bueno Los atrampo de una Siempre ¿Qué le tienes? Por usar a drama Una ultra y lo agarré Tengo ¿Dónde estabas? Acá, acá Derecha Atrás Fernando Atrás de ti Estás grabando, ¿no? Sí, sí, sí Mira el maravilloso mensaje Que nos dejó nuestro compañero ¿Qué? ¿Puedo ver? Sí, clic derecho ¿Dónde está la Pokémon? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!